Estamos en Noticias Globo, y son de deportes con Joana de Grigoli, tercer lugar en la Precopa del Mundo, que acaba de efectuarse en Bototillo, Ecuador. Ahora, hablar de lo que viene próximamente para ti, Joana, y un poco el marco competitivo antes de la Copa del Mundo. Bueno, viene ahorita la tercera válida nacional en Placibel, en el estado de Aragua. Va a ser del 14 al 19, digamos que esta es como la decisiva del año. Que bueno, es un abierto internacional también, no sé si vienen extranjeros, pero nos puntuamos para el ranking nacional, internacional, y también ayuda para la clasificación de las Copas del Mundo. Y luego viene el abierto Andes, del 2 al 7 de enero en Mérida, y bueno, ya viene el Mundial en Colombia. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo asumes esa expectativa del Mundial allá en Ronaldinho? Bueno, estoy bien emocionada porque, bueno, el Mundial es el Mundial, es cada dos años, y uno siempre tiene buenas expectativas, es una competencia por equipo, tenemos un buen equipo, y bueno, es un lugar donde sé que vamos a volar mucho, tengo que prepararme físicamente, me desgaste un poco ahorita con esta virosis, perdí 3 kilos en una semana, y bueno, tengo que entrenarme de nuevo a partir de la semana que viene, que el médico ya me deja hacer ejercicio, porque cuando una competencia se vuela tantos días, hay que estar bien físicamente, aunque el parapente no es un deporte que te exige algo físicamente, pero para aguantar tantos días, sí. El nivel mental también. Sí, el nivel mental. Te ayuda, ¿no?, se está bien físicamente. Sí, exacto, te ayuda, es más por el aguante, el desgaste de levantarse temprano en la mañana, de volar 3 a 4 horas en el día, aterrizar, el calor, a veces uno, si no llegas al gol, a veces aterrizas y tienes que caminar un rato con el parapente, que el equipo pesa 22 kilos más o menos, el mío, y luego, bueno, te estás acostando a las 10 de la noche, y otra vez ese ciclo durante 10 días es agotador, y obviamente con una buena condición física, uno lo puede llevar de mejor manera. ¿Cómo ves el movimiento del parapente venezolano en este momento? Bueno, muy bien, la gente está muy animada a competir, por supuesto, bueno, a veces la situación económica se complica también para adquirir los equipos, que hay que adquirirlos en el exterior, pero el venezolano y sobre todo el parapentista venezolano son personas muy apasionadas, que van a volar sin importar lo que pase, son capaces de deshacerse de cosas materiales que otros pudieran pensar que son esenciales para comprar su parapente, ir a los eventos, y bueno, la gente lo hace con mucha pasión, con mucho cariño, y bueno, yo creo que en los próximos años vamos a ver una nueva generación de pilotos, el próximo mundial vamos a ver nuevas caras, estoy segura, y bueno, eso es bueno para el deporte, por supuesto. ¿Qué nos puedes decir precisamente de ese equipo que hasta los momentos aspira a asistir al mundial? Bueno, tenemos pilotos muy experimentados en nuestro equipo, como es Juan Carlos Becerra y Carlos Cordido, ambos excelentes pilotos que ya han asistido a mundiales, a muchas copas del mundo, y han tenido títulos en eventos importantes. Tenemos dos caras nuevas en el equipo, que es Ernesto Inestrosa, y también Jorfan Vivas, estos son ambos pilotos con experiencia, pero son caras nuevas de lo que es dentro del equipo nacional, y también tenemos a Carlos Daniel Gómez, que ha sido muchas veces campeón nacional, ha tenido títulos internacionales, entonces yo creo que estamos bien preparados, tenemos una mezcla de experiencia y juventud, que yo creo que es una buena mezcla para el mundial, y bueno, estoy bastante emocionada de comparar. ¿Las damas cómo están? Bueno, las damas por supuesto estoy yo, y bueno, este sería mi cuarto campeonato mundial, luego una ausencia de dos campeonatos en los que no estuve en el equipo, por razones personales, pero bueno, estoy emocionada de volver al equipo nacional en lo que es la parte del campeonato, y ir a Roldanillo, que es un lugar que conozco bien, que sé que se va a volar bien chévere, que hay un ambiente muy bonito, que los organizadores, a nosotros los venezolanos, tienen un cariño muy especial, y bueno, yo creo que va a ser un mundial muy interesante para Venezuela. En lo particular, imaginamos que tienes muy buenas expectativas, ¿no? Sí, yo tengo buenas expectativas, no voy a contar lamentablemente con el mejor equipo, porque mi tamaño me lo dificulta, soy una persona bastante bajita, aunque aquí no se vea, pero soy baja y bastante liviana, y tengo esa desventaja que por unas nuevas regulaciones a nivel internacional, para la fecha del mundial no voy a contar con el equipo que es, pero igual tengo un equipo que conozco, y eso es una ventaja, conocer bien el equipo, tengo ya año y medio con este parapente, y bueno, eso es una buena ventaja porque ya sé qué estrategias usar, de hecho, eso es algo que usé ahorita en Bototillo, porque habían chicas que tenían mejores equipos que yo, y yo usé mi experiencia y mi maña a mi favor para, digamos, superar ese obstáculo, que era no contar con el mejor parapente. Entonces repasemos a nivel de fechas, un poco para que nos cuentes cuál va a ser ese calendario, ¿no? Ya no lo has detallado, pero a nivel de fechas un poco como es el movimiento. Sí, bueno, de aquí no paro hasta febrero, en pocas palabras. Del 14 al 19 en Placidio, el Estado de Aragua, están todos invitados. Luego del 2 al 7 de enero en Mérida, también los invito a ver este campeonato que es súper bonito. Luego el campeonato mundial, del 10 al 25 de enero. Y después en febrero tenemos otra válida nacional en Trujillo, del 9 al 14 de febrero. Y para el 2015 hay otras proyecciones, hay tratar de volver a las Copas del Mundo en diferentes partes del mundo. Sí, mi plan es volver al circuito de la Copa del Mundo, que me ausenté este año. Ya en lo que avance el año tendré un mejor equipo, que habrán homologado la talla pequeña del parapente que quiero volar. Y iré a varias válidas, iré a la válida de España. Y, ¿cuál otra? Bueno, iré a dos válidas del circuito de la Copa del Mundo, así como abiertos internacionales y las válidas nacionales aquí. Un poco para que nuestro público entienda cómo es el proceso a nivel del circuito mundial, por así decirlo, del parapente. Bueno, existe la Asociación de la Copa del Mundo, que es, digamos, la asociación profesional de parapente, que realiza varios eventos a lo largo del año. Y en estos eventos se clasifica para una superfinal, que este año va a ser, el año que viene, perdón, va a ser en Valle de Bravo, México. Y, bueno, quienes queden en los primeros 15 y en las damas quienes queden en las primeras tres, clasifican automáticamente para esta superfinal. También están los abiertos internacionales, cada país tiene su campeonato. A mí me gusta mucho ir al abierto británico, que tiene mucho nivel y tiene un ambiente muy agradable. Y lo hacen siempre en lugares donde se vuela excelente. Iré también al campeonato español, italiano. Esas fechas todavía no las han anunciado, solamente son las fechas de las Copas del Mundo. Pero, bueno, también uso, aprovecho de ir a otros eventos nacionales, campeonatos un poco más pequeños, para hacer otro tipo de entrenamiento. Dejando de lado un poco el tema económico, que está claro que es muy importante, ¿hay posibilidad en nuestro país de, por sitio, por geografía, poder hacer un campeonato de este tipo, de nivel mundial? Mira, Venezuela podría ser una meca del parapente. De hecho, en el 96 y 97 se hicieron dos Copas del Mundo en Lomaliza, en el estado de Aragua. Tenemos la ventaja de que se vuela todo el año y por eso nosotros podemos entrenar durante todo el año. Nos gustaría hacer buenas competencias aquí, pero, bueno, hay muchas situaciones que impiden que las personas vengan. El tema de los pasajeros está complicado. El año pasado se hizo una Precopa del Mundo en Nirwa y para muchos pilotos extranjeros les fue difícil venir a competir. Sin embargo, tuvo un muy buen nivel. Contamos con un clima difícil, pero logramos hacer cinco mangas muy buenas. Y, bueno, sí se podrían hacer muchísimas. Nosotros tenemos montañas por todos lados y lugares de vuelos que ya están explorados y requeteprobados de que se puedan hacer buenas competencias.